La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha traído a Tucumán el material que se va a distribuir en las escuelas secundarias de la provincia de Tucumán. Y de esta manera se suma la educación vial a todos los colegios secundarios de la provincia a partir del año 2013. Creemos que esto es fundamental, educar a los jóvenes desde temprana edad es algo que es absolutamente necesario. Todos sabemos que si hay educación vial se salvan vidas, por eso creemos que apostar fuertemente a la educación para que el joven incluso vaya conociendo todo lo que hace a la seguridad vial, no importa que no conduzca, porque también siendo peatón es parte de la situación que puede dar lugar a estos hechos lamentables. Por eso nosotros celebramos que educación hoy se sume activamente a través del material traído por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para todas las provincias se está entregando material de educación vial que se va a utilizar en las escuelas secundarias de todo el país el año que viene, sean públicas o privadas. Y este material va a permitir que los chicos de los últimos años, es decir, de 17, 18 años puedan realizar un seminario que le va a servir para obtener la licencia nacional de conducir. Es decir, quienes aprueben en el seminario en las escuelas secundarias no van a ser necesario que rindan el teórico cuando van a obtener la licencia. Si el práctico y el psicofísico. Y en esto a los chicos les pedimos que nos ayuden a multiplicar los esfuerzos, las propuestas de hacer talleres de ellos con los padres. Son muchos los docentes que están trabajando todo este tema dentro de las escuelas. Pero de nada nos sirve si cuando, como mamá o papá, dejo a mi hijo de jardín en la escuela, paro en triple fila, ya no es doble fila, y le pido que corra ya, primero que estoy incumpliendo una norma, segundo que ya entra mal mi hijo a la escuela, y después que voy a esperarlo en una moto cargada con un hermanito o dos hermanitos más, y es una moto que no tiene capacidad. Y acá no es solo la escuela, en la escuela vamos a poner todo lo máximo que se pueda, junto con todos los otros organismos, para ir mejorando esto. Pero también hay un gran mensaje para los adultos, tanto como para el que dirige el tránsito, como para el que maneja y como para el que es transeúnte. Entonces es una responsabilidad de toda la sociedad.